Dicen Mucha Mieve Voy a hacer una snowman Te da frio Dame el aguante Si estamos Haciendo Ali Es que está frio De verdad Michelle Zumi ¿Te hace frio Zumi? Está bueno Está tolerable Si, está tolerable Vamos a ciclar Está bueno Tira una foto Tira una foto también Una balancha Te va a caer a la ni ¡Muy!